Música Todas las mujeres tan lube en el club Fuera el business, es el clima en la gume Siempre real en el ring, es unbroken Te llamando y yo no estoy, no me love it Si no me cuidaste cuando me tenia Mañana no vuelva, ya no será mia La tengo buscándome a tus amigas Pero ahora no quiero, quizás algún día Me mentías y decías que nunca lo harías Ahora roto, no pasan los días Y aún no hay money, galeré mi vida Ahora cuento money, soy tu compañía Baby, no, si vos sabés que yo sabía Que aún no seguiste en la cara, mentías Ya no te quiero ver, yo pienso y sabía Nadie es tan bueno, hasta a lo mejor se vira Y se me pasan las horas pensándote Si no me muevas y ahora me deja caer No te quiero ver Todas las mujeres tan lube en el club Fuera el business, es el clima en la gume Siempre real en el ring, es unbroken Te llamando y yo no estoy, no me love it No bajo con una de dos, me piden dos para bajar a las tres No hay caramelo que banque mi mambo Ni gramo que más de mis tres Llámame después de las diez Y con tensa de nada, sorprenderte Rara grande, perdido de giga, viviendo un rubete Nena, perdón, si otra vez irá ahí Tu cuerpo lo extraño, todo tan free Después de haber fin de ni quiero vivir La gira me atrapa y quiero salir Estoy cegado, no puedo dormir Solo en el party, contándote a mí Baby, te extraño, no puedo dejar de sentir Pero por hoy no te voy a escribir Toda la movie, hasta el lube, no incluyo Fuera el business, estar clean, buena goodness Siempre real en el ring, es unbroken Te llamando y yo no estoy, no me love it Ahora quiere volver, morderla, más en el edén Pero baby, ya fue Y un par está al tanto, hay cosas que hacer No pierdo mi tiempo en cosas de ayer Dos es de luz para florecer la movie Se quema ya el lupa otra vez La movie se quema ya el lupa otra vez Con mi tienda, factura, caché Metido en la noche, grabando after Volado, mirando, el cielo cae La llama adentro que empieza a arder No sé quién tuvo más para perder Se llenando y fumando papel Mi tacto pidiendo su piel Mi cuerpo pidiendo su miel Huy a esta lube en el club, yeah Fuera business, estar clean, buena goodness Siempre real en el ring, es unbroken Estoy llamando y yo no estoy, no me love it Siempre real en el ring, es unbroken Estoy llamando y yo no estoy, no me love it No, no te définizo ¿Qué tal te hace pasar por la noche Nada más duro, es una información sociales T Company de Ent stylist La gente las connaigencia De Councillor, me pregunté Gracias por ver el video